Sí, la verdad que para nosotros es una alegría enorme poder haber generado nosotros lo que venimos haciendo durante este tiempo, en este año y medio, más o menos en lo que ha representado la pandemia. Hemos venido a través de las relaciones que uno ha tenido en la institución, es generar el vínculo entre instituciones y bueno, nosotros ya teníamos preestablecido que en agosto la gente de Vélez iba a venir a conocer el club, iba a venir a ver los chicos de la institución y bueno, nos han propuesto hace unos días en la parte de scouting de Vélez, ha generado en 8 partes el país y bueno, nos han propuesto si nos interesaba ser los anfitriones de la parte de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos y que bueno, me parece que es una linda oportunidad, es un lindo vínculo como para establecer con una institución importante del país y que bueno, más que contento y orgulloso porque bueno, después uno sigue encaminado con los objetivos que tiene a nivel local y bueno, yo creo que todo esto nos va a servir como para poder seguir creciendo. ¿Qué día y horario será justamente este encuentro? Este encuentro va a ser el jueves 12 de agosto a las 20 horas, lo vamos a estar desarrollando desde la página seguramente del club y a través de la página también del agente organizadora de Vélez y que bueno, ya desde ahora están invitados todos como para que en esa fecha puedan todos participar. ¿Quiénes justamente pueden ser partícipes? ¿Cualquiera que quiera estar dentro de la charla? Sí, sí, en la charla cualquier persona puede participar, es una charla donde se habla mucho de los valores, de lo que representa el fútbol formativo, de las ilusiones que siempre uno tiene a nivel infantil cuando desea jugar a un fútbol profesional y bueno, después también se comenta un poco lo que va a ser el desarrollo de cuando una persona de las captadoras del club detecta algún chico y cómo es la llegada a la institución. ¿Cuál va a ser la participación del club central justamente en todo esto que nos contabas, Piticó, de que Vélez ha dividido el país en ocho partes justamente para poder ir encontrando chicos a lo largo de todo el país justamente? Sí, nosotros lo que hemos querido siempre he propuesto al club, que es una muy linda opción poder trabajar con un club tan serio como Vélez, bueno, al tener la posibilidad de esta propuesta de parte de ellos en representar a Vélez en toda la zona, en toda la provincia y en Entre Ríos, me parece que es más que importante, al club le va a servir muchísimo, a los chicos dentro del proyecto que, como te venía diciendo anteriormente, que venimos trabajando y lo que tenemos a futuro, me parece que va a ser muy importante para el club, para que siga creciendo, para que sigan el camino en la búsqueda de los objetivos que tiene, así que la verdad que muy contento por el hecho y bueno, me parece que fue muy bien aceptado por la institución. Como en resumen, en realidad, cada vez que Vélez quiera venir a probar chicos de la zona, todos los chicos van a venir aquí a Central y Vélez los verá aquí, tanto en la zona de Santa Fe como en Entre Ríos, así va? Claro, esa es una de las ideas, la idea es que Central San Carlos represente a Vélez, que sea un tipo filial, que bueno, cuando Vélez tenga la organización para armar algún evento, que sea todo a través del club central y bueno, obviamente que siempre las prioridades a nivel jugadores para las muestras van a ser de parte de la institución, así que bueno, me parece que hay un buen diálogo, hay un buen vínculo, me parece que de las dos partes hemos llegado a algo más que positivo y bueno, lo importante es iniciar, comenzar y después, bueno, uno nunca sabe en este destino en qué puede terminar, pero lo importante es que bueno, mínimamente nuestros chicos del club puedan estar mostrándose, nosotros tenemos como en todos los clubes jugadores que les gusta el fútbol, que tienen esa ilusión de poder ser vistos por grandes clubes y que bueno, esta es una linda oportunidad para todos. ¿Quiénes van a estar dando la charla, Gonzalo, de esta próxima que se viene? La charla la va a estar realizando Mario Cesarín, Ulises Mansilla, que es el captador del país, y bueno, también seguramente va a estar Guillermo Morici, que es el coordinador general del fútbol de Vélez, y Pedro Larraqui, que también es el secretario de Vélez. ¿Cómo se da este contacto justamente entre el club y Vélez? Este contacto se da, bueno, como te decía al inicio, yo he tenido la posibilidad de jugar allá en la institución y bueno, me han quedado algunos vínculos, hace un tiempo que en el 2020, Guillermo Morici es el coordinador del fútbol general de Vélez, y bueno, nos contactamos, hemos establecido una relación, y bueno, la idea es que actualmente Vélez no tenía esta zona, así que bueno, a través de la relación que nos hemos generado, me han hecho la propuesta, y bueno, es más que positivo, porque bueno, uno que está en el fútbol, que le gusta el fútbol, que ha tenido un pasado en el fútbol profesional, me parece que es una linda oportunidad y no podemos dejarla desaprovechar, tanto para los chicos como para la institución, porque creo que va a ser más que productivo y va a ser para crecer, que es lo más importante a nivel local. Gonzalo, ¿cómo es la situación justamente de las divisiones formativas, no solo de Central y de la Liga Esperanzina, sino de todo el departamento, de toda la zona, en comparación a lo que puede ser un club como Vélez Arfield? Sí, la verdad que las diferencias están, hoy es muy difícil poder analizar esa situación por la complejidad de la pandemia, acá los chicos, nosotros hemos podido trabajar durante un año y medio dentro de las posibilidades bastante bien, pero en gran parte se han hecho los entrenamientos por Zoom y bueno, me parece que hay un desnivel en el crecimiento, pero bueno, sabemos que en lo personal sé que el fútbol formativo profesional es muy difícil, hay que estar muy bien preparado, hay que tener carácter, y bueno, yo creo que en esta zona hay grandes jugadores, solamente que bueno, hay que trabajar, dedicarle tiempo, tener ese ratito de todos los días como para que los chicos puedan mejorar y trabajar día a día para llegar a esa mejor puesta a punto, así que bueno, desde parte de nosotros como institución estamos muy bien encaminados, la verdad que venimos con un trabajo en este año y medio muy bueno, y bueno, ojalá que en estos días, en agosto, cuando ellos puedan venir a hacer presencial de entrenamientos, puedan detectar algún chico nuestro, y si no, bueno, me parece que es como veníamos hablando con los chicos, es una linda puerta, es una puerta abierta que nos brinda una institución importante, y bueno, si las cosas no se dan en esta oportunidad, tenemos que seguir trabajando para lo que viene. Gonzalo, muchísimas gracias por la explicación, por contarnos todo, y bueno, mucha suerte en este proyecto que tienen por delante. Bueno, gracias a ustedes por venir, por acompañarnos, y bueno, antes que nada agradecer, como siempre uno lo hace, a los directivos del club, que siempre nos han brindado del primer momento la mejor predisposición para poder ejecutar el encuentro, y bueno, a la asociación mutual también, que nos acompaña siempre, para que los deportistas del club estén de la mejor manera, y tengan las mejores comodidades para desarrollar la actividad, así que bueno, agradecerles, y bueno, invitarlos para lo que va a ser la charla, para lo que va a ser a fines de agosto, los entrenamientos que ellos van a venir seguramente, y bueno, gracias a todos.